Hola amigos suscriptores, hoy estamos en un nuevo vídeo aquí en Roblox En el día de hoy me encuentro aquí con mi Farara ¿Qué pasa? Hola Bueno, en el día de hoy vamos a enseñaros cómo ganar dinero fácil, rápido Y súper, súper bien, de forma totalmente legal En Adobe Hoy os traigo a mi Farara porque, eh... Os explico, él es el perogaji, ¿vale? Él es el pro, yo no tengo ni idea de... Yo no tengo ni idea Algo sabré pero tampoco es que sepa mucho Así que me he traído un pro para que os lo explique, ¿vale? Me he traído un pro No soy tan pro, eh, que no, que no, que no Bueno, podemos hacer una cosa que sería hacernos pequeños Porque así nos piden el doble de necesidades Porque, o sea, nos piden, lo que nos piden las mascotas Y lo que nos piden los, pues, los bebés ¿Triple? Pues sí Mira, yo por ejemplo si lo invito a mi Farara A mi familia, si hay alguna familia Ahora puedo invitarle Sí Ahora al invitarle se pudo unir Y ahora cuando yo gane dinero Hola Yo también ganaré Sí, exactamente Entonces si tenéis muchos amigos Esto de trucos va a... Nos va a servir para mucho Segundo truco Debéis tener varias cuentas Es decir, si os hacéis una cuenta secundaria Podréis estar utilizando los pets iniciales Para poder conseguir dinero Y luego os intercambiáis el dinero y punto Os donáis el dinero y ya está Y también podéis hacer que cuando, o sea, os podéis dar Los pets que tenéis que en la segunda cuenta Os la podéis donar en la principal Y pues así tienes más pets en la principal Exactamente Estos trucos os sirven de mucho Y además si vais haciendo misiones y todo Esto va a ser increíble Os ponéis un guía de farmito y ya está Tercer trucos Explícanos mi falara A ver Pues para empezar Hay veces que las mascotas te piden pues Ir al hospital Y si... Y mira Sígueme, chalapia Y si te vienes por aquí Hay una manzana Que se llama manzana sanadora Y si te coges varias Pues no hace falta que vengas hasta aquí A sanar a tu mascota O sea, le das la manzana Y se puede... Pues se cura solo Es decir, prácticamente es algo regalado, ¿no? Sí Cuarto truco Este es un truco un poco raro Y que vais a tener que invertir bastante Pero va a ir súper bien A ver Entonces os lo explico Podéis hacer una plantación O como lo llevamos nosotros La plantación ilegal De árboles del dinero Si por ejemplo vais a vuestra casa Vamos a la en Vamos a la en Vamos a la en ¡Suscríbete! Y en cosas Podrías encontrar En el árbol del dinero En especial ¿No? En el raro No, es en raro Vale, raro Te pones y te pone El árbol del dinero O algo así ¿Sí? ¿Árbol de dinero? Sí, pues eso Pero lo malo Que tienes Que es muy caro El árbol del dinero Es bastante caro Bueno, es lo que hablábamos Que es una cosa Que hay que invertir bastante Sí Pero pensar que luego Va a valer la pena Porque según lo que he visto Cada cierto tiempo Creo que eran unos 20 minutos O así Te daba 10 dólares O 20 dólares ¿No? Ese es el resultado final Espero que os haya gustado Ha sido un vídeo muy cortito Pero espero que os haya sido de gran ayuda Bueno, dicho esto ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Cómo es que aún no se ha acabado el vídeo? ¡Ah, sí! Que os tenía que presentar Las dos nuevas series Que vamos a presentar Aquí en el canal de Chalape Pues bueno Os cuento La primera serie Va a ser una serie de Minecraft Con mods Se llama Malacro Y después Tengo otra serie Non confirmada Sobre Roblox Que aquí arriba Os dejo una etiquetita Para que Votéis si queréis verla O no Y entonces En esta serie Voy a estar junto Con otra youtuber Y vamos a decorar Casas a suscriptores Así que Ya sabéis Si queréis que os decoremos la casa Decidlo por los comentarios Eso sí Tendréis que estar suscritos Y ahora sí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!